¡Suscríbete al canal! Y encima este libro tiene algo que no hicimos nunca que es una dedicatoria muy especial. Y esta video reseña va para mi hermana Carolina y mi primo Mario que siempre me apoyan en todos los proyectos, en especial el de este canal. Y me pidieron que hablara de este libro. ¿De qué libro vamos a hablar? Si me salió bien, debería que aparezca el dibujito de 1984 de George Orwell. A mí me gustan muchísimo los libros que imaginan sociedades en el futuro. O que nos imaginan en qué va a deparar el destino de la humanidad allá en algún futuro lejano o tal vez no tanto. Este libro fue escrito en 1948, fue publicado en 1949. Y Orwell se imaginó una Londres futurística en la que reina un sistema que mezcla entre comunismo y fascismo. Donde el estado lo involucra y tiene que ver con todo. Donde hay un solo gran continente o país que siempre está en guerra con otros dos. Y está la figura de este gran hermano, del líder, al que todos aman, adoran. Y es donde la relación más interfiere. Porque cada persona vive como muy en su mundo, en su rol, en esta sociedad súper súper organizada y controlada. Donde muchas cosas quedaron afuera. La historia trata de Winston Smith. Que es interesante porque tiene un lindo trabajo este señor. Trabaja en el Ministerio de la Verdad. Reescribiendo la historia y contándola. Contando básicamente lo grandioso que es este líder. Hay muchas referencias en que en el mundo en el que vivimos nos va a parecer como Ah, esto ya pasó en la vida real y es verdad. Este señor está ahí y pasan sus años y en algún momento se empieza a dar cuenta de esta mentira. De que es el sistema. Como que quiere salir, quiere encontrarse con los rebeldes. Porque están los rebeldes, los que están en contra del sistema. Conoce a una mujer, se enamoran. Y la verdad que Orwell los lleva por un camino donde no es un final feliz. Los encuentran. Al final estos supuestos rebeldes que los iban a ayudar no estaban. Los torturan. Y bueno, hay un reacondicionamiento de este señor para reincorporarse en el sistema. Donde solo ama y solo cree y solo quiere a este gran hermano. La verdad que es dura un poco la crítica. Es un mundo gris y bastante intenso. Pero me parece bueno muchas de las sutiles referencias que aparecen y me gusta reflexionar sobre esto. Y ver que pasaron muchos años, muchísimos, desde que lo publicó Orwell. Y cuántas cosas sí hay y cuántas no pasaron. O tal vez no las vemos. Una cosa que me encantó es que las palabras en este mundo que planteaba Orwell se achican. Se acortan y hay muy pocas. Hay creo que 100 o 104. Es como que se acondicionan. Y eso está buenísimo de mostrar, yo creo que el lenguaje es algo de lo más vivo y lo que más representa la cultura de la gente. Cómo estaba el punto del control hasta que estaba en las palabras de las personas. Esa es una de las cosas que más me gustaron. La verdad que lo recomiendo, como dije, a mí me gustan estos tipos de libros donde nos hacen pensar. Y nos enfrentan en situaciones de qué pasaría si pasara esto. Y vamos a seguir trayendo libros. Voy a estar leyendo Utopía y un par más que hablan de estos mundos diferentes y planteándote diferentes tipos de sociedades que me parecen muy interesantes. Este libro me gustó mucho. Se lee muy rápido. Sí, sí hay que aclarar que no tiene ni un final feliz y tiene una atmósfera gris. Pero creo que se hace dinámico y uno quiere entender y te engancha esto de la descripción del mundo en el que vive, de cómo pasa todo eso. Y te terminás encerrando y sintiendo encerrado cómo se siente el protagonista de la historia. Así que lo recomiendo. Es un libro intenso, pero vale la pena leerlo. Y contame, ¿qué te pareció? ¿Lo leíste? ¿No lo leíste? Y ahora, este es un autor de hace un tiempo y sé que hay muchísimos otros autores que plantean o que se siguen imaginando cómo va a ser el futuro de la sociedad de acá a muy poco o a mucho. Contame si leíste algo de esto. ¿Qué te parece? Como siempre, la historia sigue acá abajo. Y nos vemos la semana que viene con más review. Y obviamente vamos a cerrar el capítulo que se viene de la lectura conjunta. Así que esperate el video del jueves que viene que va a ser muy especial. Mientras tanto, contame. 1984, ¿lo leíste? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Sigue todo acá. Muchas gracias. ¡Hasta luego!